Jorge Parizot Burboa, de 29 años, fue detenido por la Policía de Investigaciones en el mismo instante en que se dirigía a entregar su versión de lo ocurrido la noche de este lunes, cuando según funcionarios de la PDI, decidió cobrar venganza, matando a Luciano Germán Silva Galvez, de 20 años. Tras una fuerte discusión, el detenido habría decidido ir hasta el domicilio de la polola de la víctima, ubicado en la población Teniente Merino II, armado para esconderse y luego dispararle en tres oportunidades. Serían rencillas anteriores que habría tenido víctima y victimario. Ingresa saltando la cerca de un domicilio para propinarle varios impactos de bala a la víctima. Pieza clave para la detención del sujeto fue la versión entregada por testigos, quienes habrían acreditado la participación de Parizot en este crimen. Existen muchas declaraciones que a él los indican en el sitio del suceso, lo ubican en el sitio del suceso y los indican como autor. Conmocionados continúan los vecinos de la población Teniente Merino II, sin embargo, una de las más afectadas en la pareja de la víctima, quien tras presenciar la dramática agonía de Luis, se encuentra recibiendo atención psiquiátrica.